Hola. 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 ¿Qué puedo entrar o me voy? ¿Me voy? A mí me voy a dar a ningún lado. Estas parejas no serían pedazos si uno de los dos mirara el celular del otro. Nadie tiene secretos. ¿Qué secretos quieres que tengamos, Eva? Bueno, yo siento que los conozco perfectamente bien a todos. Pues descubramos, ¿no? Pongamos aquí todos nuestros celulares. Y luego, por lo que dure la cena, todo lo que llegue, mensajes llamadas WhatsApps. Las leemos y escuchamos todos juntos. Mensaje de Alejandra. Quiero tu cuerpo. Empezamos bien, ¿eh? Este aparato se ha convertido en la caja negra en nuestras vidas. ¿De quién son todos esos mensajes? Tengo ganas de... Ana, ya. Ay. ¡Por favor! Tómalo. Dice que extraña tu beso. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!